Ay chama, mi chica venezolana, me lo han dicho varios pana que cocina bien sabroso y en la esquina tiene fama Ay 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 pero que ay chama, mi chica venezolana, me lo han dicho varios pana que Y el pum 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 y la cosa suena rap A veces yo no te entiendo, si dos po' yo te pienso, cuando me pateo yo me pongo intenso No somos no pero reclama y eso como es, como es Las mujeres haciendo el pasito en la rusa Y los manes mandando etiquete